Hola amigos, bienvenidos a la Escuela de Flauta Nativa Americana. En este videotutorial número 17, os vamos a enseñar unos ejercicios que tienen que ver y que tienen como esencia, como punto esencial, el incrementar nuestra capacidad de respiración a través de la flauta nativa americana, es decir, cuánto podemos alargar las notas y no cansarnos y sobre todo van a ser tres ejercicios divididos en tres videotutoriales que nos van a ayudar sobre todo a no sentirnos cansados y también a poder prolongar las notas hasta donde sea posible y sobre todo tienen como esencia, como fundamento en que con el paso del tiempo, a medida que lo vayamos practicando vamos a ir incrementando nuestra capacidad de alargar la nota. ¿Qué quiero decir con alargar la nota? Bueno, tiene que ver más que nada con este primer ejercicio que os voy a enseñar. Simplemente vamos a respirar, vamos a tomar aire. Ya sabéis mucho, sobre todo los que habéis tenido por ejemplo una clase conmigo o por ejemplo los que habéis visto los videotutoriales anteriores, que cuando nosotros respiramos tenemos que utilizar bien bien la zona del diafragma. Vamos a notar cuando nosotros respiremos que nuestra barriga, que es toda esa zona donde está el diafragma, como que se hincha un poco. Entonces esa sensación es la que vamos a intentar concentrarnos en esa sensación para sobre todo ir dosificando lo que es el soplo con ese músculo y con esta parte, con la parte del vientre, vamos a ir dosificando el aire. Tenemos que sentir un poco la tensión ahí. Entonces vamos a tomar por ejemplo la flauta, vamos a inspirar y vamos a tocar la nota lo más alargada que podamos, sin perder el aire, claro, por supuesto, sin sofocarnos. Vamos a intentarlo. Bien, yo voy a parar para comentaros que el ejercicio trata de realizar, de intentar realizar la nota lo más plana posible. Es decir, imaginaros un mar tranquilo, sin oleaje, esa es la nota, sin oscilación. Es decir, carente de vibrato, lo más plana posible y lo más suave. En esto va a consistir este primer ejercicio, en poder hacer esa nota lo más plana y lo más suave posible, en mantenerla concentrándonos sobre todo en la zona del diafragma de nuestro vientre y también en ir dosificando poquito a poco ese soplo. Lo vamos a hacer con todos los orificios tapados, lo que sería la nota tónica o fundamental. Lo voy a repetir y lo voy a extender. ¿Hagamos este ejercicio? Pues las veces que queramos realmente. No recomiendo extendernos y sofocarnos y repetir de nuevo el ejercicio. Lo que recomiendo es respirar tranquilamente, relajarse. Es un ejercicio muy bueno para la relajación también y sobre todo para escucharnos nosotros, escuchar la flauta, el sonido de la flauta, cómo tocamos e intentar que esa nota sea plana. El vibrato o los demás efectos vienen después. Aquí lo principal es conseguir que la nota sea lo más suave y lo más plana, lo más tranquila posible. Me despido realizando el ejercicio con vosotros, que tengáis una buena práctica y en el siguiente vídeo tutorial que va a tratar sobre la segunda parte de estos ejercicios que tienen que ver con la prolongación de la nota y que tienen que ver fundamentalmente con la respiración, en la segunda parte os muestro el segundo ejercicio. Que tengáis una buena práctica y ánimo. Gracias por ver el video.